Nuevamente nos encontramos con Jesús Rodríguez Socorro. El día de hoy va a haber una conferencia para mujeres. ¿Nos puedes hablar sobre el tema y de qué va a llevar esta conferencia? Sí, bueno, es una reunión, un desayuno, conferencia, como parte de todo el trabajo que estamos haciendo, convocando el voto hacia un servidor para la presidencia de Canacintra. El día de hoy nos acompaña la doctora María de la Paz, Muinís Salazar, y va a dar una conferencia que organizan las mujeres empresarias, la coordinación de mujeres empresarias, con el nombre Emprender desde la Salud a través de la Energía. Entonces, esta es una conferencia que es parte de esta coordinación de mujeres empresarias y donde hacemos un acercamiento con las mujeres quienes han tenido ya últimamente una destacada labor, un empuje e impulso también dentro de las empresas oaxaqueñas. Para lo que es tu planilla y para lo que es la campaña, ¿qué importancia tienen las mujeres en este segmento de los inversionistas? Bueno, como decía, hoy en día la mujer dentro de las empresas juega un papel muy importante y es precisamente que esa coordinación de mujeres empresarias es un reconocimiento al trabajo de las mujeres dentro de las empresas en Oaxaca y además es darles un espacio para que sigan ellas buscando ese impulso y ese desarrollo de ellas como mujeres y además de las empresas donde laboran. ¿Tienes más o menos un estimado de mujeres que integran hoy la Canasintra? Bueno, sentimos que prácticamente más de un 40% dentro de la Canasintra participan mujeres. En este esquema la mujer no tanto que sea representante de las empresas dentro de Canasintra pero sí tienen una participación muy importante dentro de las empresas oaxaqueñas que en un 80% hay mujeres empresarias, hay mujeres dentro de las empresas familiares que también llevan a cabo la administración o los esquemas de producción de estas empresas y eso les daba un mayor impulso. Creemos y confiamos y lo hemos visto además porque lo han demostrado que la mujer es realmente dentro de la empresa. El impulso, el desarrollo que tienen estas empresas es gracias a que ellas con ese gran sentido de responsabilidad han podido llevar adelante este sector también. Para terminar, hace unos días también dieron una plática, una conferencia sobre lo que fueron las reformas fiscales en este 2014. Al final, ¿qué resultados tuviste con la gente que asistió? Porque fue un éxito, ¿no? Fue un lleno total del espacio. Entonces, ahí las personas que se hayan acercado contigo, ¿qué pensaron de esta conferencia? Bueno, sí agradecemos esa gran participación que ha habido de las empresas. Fue una reunión de más de 300 empresarios y en donde estamos precisamente como parte de nuestra campaña promoviendo e impulsando la capacitación, la actualización en temas de gran importancia como es la reforma fiscal. La gente que participó se fue contenta, satisfecha de los conocimientos, de la información que se les dio, pero sin embargo sentimos que eso no es todo lo que se tiene que conocer de la reforma fiscal. Nosotros cuando estemos ya en Canasintra vamos precisamente a llevar esquemas modernos de servicios y dentro de eso la capacitación que sentimos que es un factor muy importante para estar actualizados y también hacer de nuestras empresas unas empresas más competitivas y productivas. Muchísimas gracias.